En el presente podcast continuaré con el libro titulado La Iniciación de Rudolf Steiner, serie número 4. Capítulo sobre la Iniciación. La Iniciación es el grado supremo de una disciplina oculta, sobre la cual se pueden dar en un libro indicaciones que todavía pueden ser accesibles a todos. Lo que se podría decir sobre los grados que están más allá de la Iniciación apenas sería comprensible. Pero se puede encontrar el camino si a través de la preparación, la iluminación y la iniciación se ha penetrado hasta los misterios menores. Sin la Iniciación, el hombre no podría adquirir el saber y el savoir-faire que ella confiere. Más que un futuro muy lejano y después de numerosas encarnaciones por un camino y bajo una forma completamente diferente. La persona que es iniciada hoy experimenta al presente lo que no habría sido llamada a conocer sino mucho más tarde y en unas circunstancias muy distintas. Cada persona solamente puede descubrir sobre los misterios de la existencia aquello que corresponde a su grado de madurez. Es por esta sola razón por la que va encontrando obstáculos a medida que avanza hacia los grados superiores del saber y del savoir-faire. Nadie pondría un arma de fuego entre las manos de un individuo antes de que el tal individuo tuviese la experiencia suficiente como para poder servirse de ella sin causar una desgracia. Si en estos momentos alguien fuera iniciado de buenas a primeras le faltaría la experiencia que todavía tiene que adquirir en el transcurso de sus futuras encarnaciones hasta el momento en que le sean desvelados los misterios correspondientes a su evolución normal. Es por esto por lo que en el umbral de la iniciación es preciso que mientras espera tener esta experiencia tenga lugar una cosa de otro tipo. Las primeras instrucciones que recibe el candidato a la iniciación están pues destinadas a compensar provisionalmente la experiencia por venir. Estas son las llamadas pruebas probatorias por las cuales es preciso pasar. Ellas constituyen el resultado normal del trabajo interior si los ejercicios han seguido correctamente el camino descrito en los capítulos precedentes. Ciertamente con frecuencia se encuentran libros que aluden a pruebas, pero ellos solamente pueden evocar una falsa imagen de la realidad porque el que no haya pasado por la preparación y la iluminación, ni haya tenido jamás la experiencia de estas pruebas, está absolutamente incapacitado para ofrecer una información verídica de ella. Ante el alma del candidato, se presenta un cierto número de cosas y de fenómenos provenientes de los mundos superiores. Pero, naturalmente, él no puede verlas ni entenderlas más que si es capaz de comprender las figuras, los colores, los sonidos, etc., etc., de lo que hemos hablado al tratar de la preparación y de la iluminación. La primera prueba consiste en adquirir respecto a las propiedades materiales de los cuerpos inanimados, después de las plantas, a continuación de los animales y, finalmente, del hombre. Puntos de vista más exactos que los habituales. Y aclaramos que entendemos por puntos de vista habituales lo que hoy en día se llama conocimiento científico. No se trata de ciencia, sino de visión. Lo que se produce generalmente es que el candidato a la iniciación aprende a reconocer de qué manera las cosas de la naturaleza y de los seres vivos se manifiestan a los ojos y a los oídos espirituales, de suerte que, en una cierta medida, estos fenómenos se le presentan al observador como desvelados y desnudos. Lo que él ve y entiende escapa a los ojos y los oídos físicos. Para la vida sensorial se muestran recubiertos de un velo. Este velo cae, sin embargo, delante del candidato, según un proceso que se puede considerar como un fenómeno espiritual de consunción. Esta es la razón por la que a esta primera prueba se le denomina prueba de fuego. Para muchos hombres, la vida ordinaria constituye ya por sí misma, de manera más o menos consciente, una prueba de iniciación por el fuego. Estos hombres llevan a cabo experiencias enriquecedoras gracias a las cuales ellos ven crecer de una manera sana y normal la confianza en sí mismos, su valor, su decisión y su firmeza. Por consiguiente, llegan a ser capaces de soportar el dolor, las decepciones y los fracasos de sus empresas con una interesa y una grandeza de alma, una fuerza y una calma inconmovibles. Quien ha pasado por tales experiencias es a menudo ya, sin que el mismo lo sepa, un iniciado. Cualquier cosa basta para abrir sus ojos y sus oídos espirituales y hacer de él un clarividente. Porque hay que hacerlo notar bien, una verdadera prueba de fuego no tiene por objetivo satisfacer la curiosidad del candidato. Cierto que él descubre hechos infrecuentes de los que de ordinario no se tiene la menor idea. Pero este descubrimiento no es el objetivo de las pruebas, no constituye la meta del candidato. Este descubrimiento no es más que el medio necesario para alcanzar ese objetivo, esa meta, que no es otra que adquirir mediante este conocimiento de los mundos superiores una confianza en sí más profunda. Y mejor fundada, un valor más firme, una grandeza de alma y una perseverancia completamente distinta a las que generalmente se adquieren sobre la tierra. Después de la prueba de fuego, todavía es posible para todo candidato volver atrás. Continuará su existencia fortificada en su cuerpo y en su alma y no reprenderá su camino iniciático hasta la próxima encarnación. En la actual encarnación será un miembro más útil para la comunidad humana que lo era antes de haber pasado la prueba. En cualquier situación que se encuentre, su firmeza, su claridad de juicio y raciocinio y su beneficiosa influencia sobre sus semejantes, tanto como su espíritu de decisión, habrán hecho notables progresos. Si el candidato que ha sufrido la prueba de fuego quiere continuar avanzando en su entrenamiento, es preciso que le sea revelado el sistema de escritura particular que se utiliza en la disciplina ocultista. Las verdaderas enseñanzas ocultas están redactadas en esta escritura porque lo que constituye el carácter escondido, o sea, lo oculto de las cosas, no puede expresarse por definición, ni mediante las palabras del lenguaje corriente, ni mediante los signos de la escritura ordinaria. Aquellos que han recibido la enseñanza de los iniciados traducen de la mejor manera posible en lenguaje común las lecciones de la sabiduría. La escritura oculta se revela al alma que adquiere la percepción espiritual. Sus carácteres están siempre más grabados en el mundo del espíritu. No se aprenden como los de una escritura artificial. En el alma donde crece el conocimiento clarividente, objetivo, se desarrolla una facultad, una fuerza, que la impulsa a descifrar los fenómenos y los seres espirituales como los carácteres de una escritura. Podría ocurrir que esta fuerza, con la prueba que ella comporta, se despertase de manera enteramente natural en el curso del desenvolvimiento interior. Se accede, sin embargo, con más seguridad a la meta siguiendo las indicaciones de los ocultistas los signos de la escritura escondida no están compuestos arbitrariamente, sino conforme a las fuerzas que actúan en el universo. A su través se aprende el lenguaje de las cosas. El candidato constata muy pronto que los signos que va descubriendo corresponden a las figuras, los colores, los sonidos, etc. Que él ha aprendido a percibir en el curso de la preparación y de la iluminación. Se da cuenta de que todavía no ha hecho más que deletrear el alfabeto. Solamente ahora va a comenzar a leer en los mundos superiores. Como un majestuoso conjunto, se descubre lo que antes no aparecía, sino a través de fenómenos aislados. Solamente ahora son verdaderamente auténticas sus observaciones espirituales. Antes, no podía nunca tener la completa certeza de que las cosas que creía haber visto las habría visto realmente. Solo ahora puede existir un acuerdo seguro entre el candidato y el iniciado en los dominios de la ciencia superior. Porque, cualesquiera que sean las relaciones de un iniciado y otro hombre en la vida ordinaria, el iniciado no podrá comunicar su ciencia bajo una forma inmediata más que mediante el lenguaje de los signos. A través de esta lengua, el discípulo se familiariza igualmente con un cierto número de reglas de conducta. Toma conciencia de ciertos deberes de los que con anterioridad no tenían ni la menor idea. Y cuando sabe poner en práctica estas reglas de conducta, puede llevar a cabo acciones cargadas de un sentido que en ningún caso pueden tener las de un hombre que no haya sido iniciado. Su conducta se inspira en los mundos superiores. Estas inspiraciones no pueden ser captadas más que en esta lengua de que hablamos. Hay que dejar bien sentados, sin embargo, que determinados seres pueden llevar a cabo inconscientemente acciones inspiradas, aunque no se hayan entrenado nunca en el ocultismo. Estos auxiliares de la humanidad y del universo atraviesan la vida repartiendo favores y bendiciones. Por razones que no podemos explicar aquí, ellos han recibido unos dones que parecen naturales. La única cosa que les distingue del investigador es que este último actúa a conciencia y con discernimiento respecto a lo que quiere realizar con relación al conjunto. Él conquista mediante la disciplina lo que las potencias superiores entregan a los demás para el bien del mundo. Estos hombres de Dios merecen veneración, pero no por eso hay que considerar el entrenamiento como algo superfluo. Cuando el discípulo ha aprendido la lengua de los signos, se va a encontrar frente a otra prueba. Una prueba que debe revelar si está en disposición de evolucionar en los mundos superiores con libertad y seguridad. En la vida ordinaria, los impulsos que llevan al hombre a actuar le llegan de fuera. Él cumple tal o cual tarea porque las circunstancias se la imponen como un deber. Y en este punto, se nos hace necesario hacer notar que el estudiante no debe abandonar ninguno de sus deberes cotidianos sobre texto de que participa en una vía superior. Ningún deber, absolutamente ninguno asumido con respecto al mundo espiritual, puede forzar a nadie a descuidar una sola de sus obligaciones prácticas. El padre de familia debe permanecer siendo tan buen padre de familia como antes, y la madre tan buena madre. Ni el funcionario, ni el soldado, ni ningún ciudadano de ninguna clase deben volver la espalda a sus deberes por causa de la práctica del ocultismo. Por el contrario, todas las cualidades que confieren valor a una persona en la vida ordinaria deben aumentar en el estudiante en una medida de la que el profano no podría hacerse ni una remota idea. Y si los no iniciados tienen a veces otra impresión, cosa poco frecuente e incluso rara, ello es consecuencia de que no están en absoluto capacitados para emitir un juicio sobre un iniciado, lo que trae como consecuencia que las actitudes de éste resulten a veces inexplicables para ellos. Para quien haya alcanzado el grado anteriormente citado de la iniciación, existen unos deberes que ya no están determinados por ningún móvil exterior. No son las circunstancias de fuera las que le guían en este dominio, sino una serie de reglas de conducta que le han sido reveladas por el lenguaje escondido. Mediante la segunda prueba, debe demostrar ahora que estas reglas le dirigen con tanta seguridad y firmeza como un funcionario sometido a su reglamento es dirigido por éste. Para que esto sea así, el candidato debe sentirse situado en un determinado momento de su entrenamiento frente a una cierta tarea. Debe cumplir una actividad inspirándose en lo que ha percibido durante los periodos de preparación y de iluminación. Y esta misma actividad debe descifrarla en el lenguaje de los signos. Si sabe reconocer su deber y actuar en consecuencia, es señal de que ha superado victoriosamente la prueba. El éxito se reconoce en el cambio provocado por la acción en las figuras, los colores y los sonidos que perciben los oídos y los ojos espirituales. A medida que se progresa en el entrenamiento culto, se ve perfectamente como estas figuras, los colores y los sonidos producen otra impresión según la acción cumplida. Y el candidato debe saber ocasionar este cambio. A esta prueba se le llama prueba del agua, porque se pierde el terreno firme que procura las condiciones exteriores. Del mismo modo que a aquel que nada en un lugar de aguas muy profundas, le falta todo tipo de apoyo. La prueba debe ser renovada hasta que el candidato haya conquistado una perfecta seguridad. Mediante esta prueba también se trata de adquirir una cualidad nueva. Y a través de estas experiencias en los mundos superiores, se puede llevar en poco tiempo esta cualidad hasta un grado que normalmente no se habría podido alcanzar sino después de numerosas encarnaciones. El punto esencial es el siguiente. Para obtener la transformación requerida en esta región superior de la existencia, el candidato no debe seguir ninguna otra indicación que su percepción espiritual y lo que haya descifrado mediante el lenguaje secreto. Si en el curso de la acción que debe cumplir, sus deseos, sus opiniones, etc. ejercitan sobre él la menor presión y olvida un solo momento conformarse a las leyes que personalmente ha reconocido como verdaderas, entonces ocurrirá una cosa completamente distinta a la que debe ocurrir. El candidato dejará muy pronto de orientarse hacia el fin de su acción y la confusión le extraviará. Mediante esta prueba, al hombre se le presenta también una ocasión excepcional para desarrollar el dominio de sí. Y en este punto hay que llamar a la atención otra vez, esta prueba será superada con mayor facilidad por aquellos que antes de la iniciación hayan llevado una existencia capaz de brindarles el dominio de sí mismos. El que haya conquistado el poder de poner de lado sus caprichos y sus voluntades personales para servir un ideal y unos principios elevados, el que sepa siempre cumplir con su deber, inclusive cuando este cumplimiento vaya en contra de sus inclinaciones naturales y sus simpatías, este es ya inconscientemente en la vida ordinaria un iniciado. Y ya le falta muy poco para poder triunfar en la prueba descrita. Digamos inclusive que es indispensable haber adquirido ya inconscientemente en la existencia un cierto grado de iniciación para afrontar con éxito la segunda prueba. En efecto, las personas que no han aprendido desde su juventud a escribir correctamente experimentan grandes dificultades para hacerlo en la edad madura. Del mismo modo, será difícil en presencia de los mundos superiores alcanzar el grado necesario de dominio de sí, si no se posee un cierto grado de él en la existencia cotidiana. Las cosas del mundo físico permanecen siendo lo que son, cualesquiera que sean nuestros deseos, pasiones y tendencias modifican el entorno. Si nosotros queremos pues obtener en nuestros dominios un resultado cierto, es preciso que tengamos un completo dominio de nosotros mismos y sigamos únicamente la regla de conducta perfecta, sin ceder jamás a la arbitrariedad. Una cualidad esencial en este estadio de la iniciación es, sin discusión, un juicio seguro y sano. Hay que tener buen cuidado de desarrollarlo desde los primeros grados porque en estos momentos del candidato debe demostrar que lo posee en la medida suficiente como para penetrar en la verdadera senda del conocimiento. Es imposible que progrese si no tiene el discernimiento que le permita distinguir la verdad de todo cuanto es ilusión, fantasmagoría, superhería, superstición o espejismo. En los lados superiores de la existencia, este discernimiento es mucho más difícil que en el mundo físico. Todo prejuicio, toda opinión ostinada debe desaparecer ante la importancia de lo que se aborda. La verdad única debe servir de brújula. Se debe estar completamente preparado para abandonar un pensamiento, una opinión, una visión personal, si el pensamiento lógico lo reclama. Porque no se pueden adquirir certezas en el mundo superior más que si se renuncia para siempre a halagar la propia opinión. Los hombres inclinados a las fantasías, las ensoñaciones, las supersticiones no pueden hacer ningún progreso en el sendero. El investigador debe adquirir un bien bien precioso, el de liberarse de toda duda respecto a los mundos superiores. Estos se van a revelar a su mirada en su esencia y según sus leyes. Pero ello no ocurrirá mientras la persona en cuestión se deje prender por espejismos e ilusiones. Sería peligroso para ella que su imaginación o sus prejuicios ofuscasen su razón. Los fantasiosos y los soñadores no tienen condiciones para el ocultismo, como tampoco las tienen los supersticiosos. Nunca se repetirá esto bastante. La ensoñación, la imaginación desbocada, la superstición, son los peores enemigos que acechan al discípulo en su tránsito por el sendero del conocimiento espiritual. No se figuren ustedes, sin embargo, que la poesía de la vida, el don de entusiasmo, se les va a escapar por haber leído sobre el umbral de la puerta que lleva a la segunda prueba estas palabras. Abandona todo prejuicio. Y sobre la puerta que conduce a la primera estas otras palabras. Sin buen sentido a toda prueba, todos los pasos son vanos. Si el candidato ha priorizado suficientemente en este sentido, le espera la tercera prueba. Aquí, él no percibe ya ningún objetivo exterior. Todo está en sus manos. Se encuentra en una situación donde nada le impulsa a actuar. Está completamente solo para encontrar su camino y no hay en torno suyo ningún ser ni ninguna cosa que le pueda influenciar. Nadar y nadie podrán darle fuerza dentro de sí. Pronto se encontrará en el mismo lugar en que se encontraba antes. Pero es preciso decir que entre los que han salido airosos de las pruebas anteriores, hay pocos que no sean capaces de encontrar esta fuerza. O bien, se ha quedado uno en el camino en una de las etapas precedentes. O bien, se triunfa también ahora. Lo esencial consiste en ver con claridad sobre el terreno, porque aquí es preciso encontrar su yo superior en el verdadero sentido de la palabra. Ahora, hace falta decidirse rápidamente a seguir en todo la indicación del espíritu. Ya no hay tiempo para deliberar o para plantearse dudas. El más breve momento de vacilación demostraría que todavía no se está maduro. Todo lo que impida prestar oídos a los consejos del espíritu debe ser esforzadamente superado. La cualidad de la que es absolutamente necesario dar testimonio en esta situación es la presencia de ánimo, que es precisamente también la cualidad que en esta fase de la evolución se trata de llevar a la perfección. Todo lo que conduzca a pensar o a actuar por costumbre o por reflejo, desaparece. Para no sentirse paralizado es necesario no perderse a sí mismo, porque no le queda uno más punto de apoyo que uno mismo. Ninguno de aquellos que lean estas líneas sin estar familiarizados con estos temas debe dejarse desanimar por la prueba de verse arrojado sobre sí mismo de esta manera, porque el que la supera conoce una profunda felicidad. Aquí, al igual que en los otros casos, la vida ordinaria es ya para muchos hombres una disciplina oculta. Para aquellos que en la vida se han vuelto capaces de tomar una rápida decisión sin vacilar ante situaciones que se presenten de imprevisto, la propia existencia constituye de por sí una escuela. Las situaciones más favorables son aquellas de las que es imposible salir si no se toma una decisión sobre la marcha. Si en un caso en que un minuto de vacilación podría causar una desgracia, ustedes son capaces de tomar una decisión inmediatamente. Y si esta rapidez de decisión se ha convertido en parte integrante de vuestro ser, ya han adquirido ustedes inconscientemente la madurez necesaria para afrontar la tercera prueba, porque ésta está destinada precisamente a perfeccionar la presencia del ánimo. En las escuelas de ocultismo a esta prueba se le denomina la prueba del aire, porque el candidato se encuentra privado tanto del apoyo sólido de los impulsos venidos de fuera, como den la ayuda de las percepciones espirituales de formas, colores, sonidos, etc. Adquiridos en el curso de la preparación y de la iluminación. Queda reducido exclusivamente a sí mismo, a sus propias fuerzas. Si el discípulo ha pasado satisfactoriamente esta prueba, entonces adquiere el derecho a penetrar en el templo de los conocimientos superiores. No haremos más que rozar someramente lo que habría que decir en este punto. Lo que espera el discípulo es a menudo representado como una especie de juramento que debe prestar, un juramento de no traicionar las enseñanzas secretas. Pero estas expresiones de juramento y traición no son en absoluto conformes a la realidad. Pueden inclusive inducir a error, porque en ningún modo se trata de un juramento en el sentido ordinario de la palabra. Se trata más bien de una experiencia que afecta a esta etapa del desarrollo. Se aprende cómo poner en práctica al servicio de la humanidad las enseñanzas recibidas. Solo entonces se empieza a comprender el verdadero sentido del universo. No se trata de callar las verdades superiores, sino más bien de saber cómo defenderlas con todo el tacto necesario. Saber lo que es preciso callar es algo muy, muy diferente. Esta notable cualidad se adquiere muy especialmente respecto a temas de los que hemos hablado con anterioridad y sobre todo en la manera en que se ha hablado de ellos. Sería un mal iniciado el que no pusiese sus conocimientos ocultos al servicio de la humanidad en la mayor medida posible. En este dominio no hay otro obstáculo para las comunicaciones que se pueden hacer que la incomprensión de aquel a quienes se dirigen. Sin duda alguna los misterios superiores no están ahí para servir de tema de cualquier discurso, pero no está prohibido hablar de ellos a quien se haya elevado hasta este grado de evolución. Ningún hombre, ningún ser le impone en este sentido un juramento. Todo se pone en manos del sentido de la responsabilidad del iniciado. En cada situación es a él mismo a quien le toca resolver sobre lo que debe hacer con lo que sabe. Y la palabra juramento significa simplemente que alcanzado la madurez es necesaria para tener esta responsabilidad. Si el candidato adquiere esta madurez, recibe lo que simbólicamente se llama bebida del olvido. Es decir, que llega a poseer el secreto de actuar sin dejarse en ningún instante turbar por la memoria inferior. Es indispensable para el iniciado porque siempre debe tener plena confianza en el presente inmediato. Debe poder rasgar el velo del recuerdo que se interpone entre el hombre y los hechos en cada instante de su vida. Si juzgo lo que me presenta hoy según mis experiencias de ayer, me expongo a múltiples errores. Naturalmente, esto no quiere decir que sea preciso renunciar a la experiencia que la vida nos ha dado. Hay que servirse de ella de la mejor manera posible. Pero como iniciado se debe poder juzgar por sí mismo cada nuevo acontecimiento y dejarlo actuar libremente sobre el espíritu, sin dejarse turbar por los recuerdos del pasado. Es necesario que a cada instante yo esté dispuesto a lo que un ser o una cosa me pueda aportar como revelación enteramente nueva. Si evalúo lo nuevo según lo antiguo, estoy sujeto a error. Sin embargo, el recuerdo de las experiencias antiguas me resulta de una extrema utilidad porque me permite ver lo nuevo. Si yo no tuviese ya una cierta experiencia de las cosas, es probable que determinadas cualidades de un objeto o de un ser que se presenten a mí se me escapasen por completo. La experiencia debe servir precisamente para ver lo nuevo, pero para juzgarlo según lo antiguo. El iniciado adquiere a este respecto facultades muy precisas que le revelan muchas cosas que permanecen enteramente ocultas para el no iniciado. La segunda bebida que se ofrece al iniciado es la bebida del recuerdo. Gracias a ella le resulta posible tener siempre presentes en el espíritu las verdades superiores. La memoria ordinaria no bastaría para ello. Es preciso hacerse uno con estas verdades. No basta con conocerlas. Deben integrarse con toda naturalidad en la acción viva, como el alimento o la bebida, en la vida física. Deben convertirse en ejercicio, en costumbre, en inclinación. Ya no debe ser necesario reflexionar sobre ellas en el sentido ordinario de la palabra. Deben expresarse por lo que es el hombre mismo, expandirse por todo su ser y convertirse en algo, así como las funciones vitales de su organismo. De esta manera realizará cada vez más espiritualmente el objetivo para el que la naturaleza le ha constituido físicamente. Algunas ideas prácticas. Cuando un hombre trabaja en perfeccionar sus sentimientos, sus pensamientos, sus disposiciones interiores según los métodos descritos en los capítulos que hemos dedicado a la preparación, a la preparación, a la iluminación y a la iniciación, dota a su alma y a su espíritu de una estructura semejante a aquella de que la naturaleza ha dotado a su cuerpo físico. Antes de que tenga lugar esta formación, el alma y el espíritu son masas no estructuradas. El carividente las percibe bajo el aspecto de unos torbellinos nebulosos de espirales que se entremezclan dando la impresión de colores apagados que tiran a menudo hacia el rojo, el marrón rojizo o a veces el rojo amarillento. Una vez organizadas estas masas comienzan a tomar un resplandor espiritual matizados de verde-amarillo o azul-verde al mismo tiempo que presentan una estructura regular. El hombre accede a esta regularidad de estructura y a través de ella los conocimientos superiores ordenando sus sentimientos, sus pensamientos, sus disposiciones psíquicas, como la naturaleza ordena en él las funciones corporales para permitirle ver, oír, digerir, respirar, etc. Poco a poco aprende a respirar y a ver por el alma, a oír y hablar por el espíritu. Citemos todavía aquí algunos aspectos prácticos más precisos de esta educación del alma y del espíritu. Son estos en el fondo reglas que cada uno puede observar, inclusive si no sigue las otras, y que hacen avanzar en la ciencia del espíritu. Particularmente es preciso esforzarse en cultivar la paciencia. Cada movimiento de impaciencia paraliza y puede, inclusive, destruir las facultades superiores que duermen latentes en el hombre. No se debe esperar que de un día para otro se abran bastos horizontes sobre el mundo espiritual, porque así no se consigue nada en absoluto. Hay que saber estar contento del menor progreso, permanecer tranquilo y sereno hasta el fondo del alma. Es comprensible que el estudiante espere con impaciencia obtener resultados. Sin embargo, nada se producirá hasta tanto no haya dominado esta impaciencia. De nada sirve combatirla en el sentido ordinario de la palabra. Por el contrario, eso no hace más que acrecentarla. De este modo no se conseguiría más que ilusionarse hasta el punto de creerla desaparecida cuando en realidad no sería sino más fuerte en el fondo del alma. Para tener éxito es preciso sumergirse continuamente en un pensamiento bien definido, haciéndolo totalmente suyo. Este pensamiento es el siguiente. Ciertamente, yo debo hacer todo lo necesario para desarrollar mi alma y mi espíritu, pero esperaré con serenidad que las potencias superiores me juzguen digno de la iluminación que me corresponda. Si este pensamiento se enraiza en el hombre con la suficiente profundidad como para convertirse en un rasgo de su carácter, está en el buen camino. Esta disposición se refleja inclusive en su aspecto exterior. La mirada se vuelve tranquila, los movimientos seguros, las decisiones precisas y todo eso que se llama nerviosismo va desapareciendo poco a poco. Así, las pequeñas reglas de conducta que aparentemente son insignificantes pueden ejercer una acción considerable. Por ejemplo, alguien nos causa una ofensa. Antes de nuestro ingreso en el camino, nos habríamos levantado contra el ofensor y la cólera habría invadido nuestra alma. Un discípulo, por el contrario, en situación semejante, se siente dominado por un solo pensamiento. Esta ofensa no me quita nada de mi valor personal. Y toma las medidas necesarias para afrontar la situación con calma, serenidad, sin irritación. Naturalmente no se trata de dejarse ofender sin protestar, sino simplemente de comportarse con tanta calma y sangre fría. En el caso de una ofensa que nos alcanza personalmente, como si ella hubiese sido dirigida contra otra persona en circunstancias tales que nosotros hubiésemos tenido derecho a reprobarla. Nótese una vez más que el progreso oculto no se manifiesta mediante un cambio llamativo de nuestro comportamiento, sino a través de una transformación sutil y silenciosa de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. La paciencia ejerce un verdadero atractivo sobre los tesoros del saber oculto, mientras que la impaciencia los rechaza. Con fiebre y agitación no se puede adquirir nada en los dominios superiores de la existencia. Ante todo es preciso imponer silencio al deseo y a la avidez, actitudes del alma que espantan todo conocimiento superior. Por precioso que sea el conocimiento oculto, no hay que desearlo. Debe ser él el que venga a nosotros. Quien lo desea para hacer de él un bien propio, no lo obtiene jamás. A este objeto es preciso, ante todo, ser sincero con uno mismo. No permitirse hacerse ilusiones respecto a las propias cualidades. Se debe saber mirar de frente con franqueza las faltas de uno, sus debilidades, sus incapacidades. Desde el instante en que tú buscas una excusa para tus debilidades, levantas un obstáculo en el camino de tu progreso espiritual. De hecho, no se pueden evitar estos obstáculos, sino mediante una mirada franca sobre uno mismo. No hay más que un medio de despojarse de los defectos y las debilidades, y este medio es mirarlos cara a cara. En el hombre duermen todas las posibilidades y se las puede despertar. El entendimiento y la razón son susceptibles de ser mejorados si se les estudia con sangre fría y con la calma necesaria para darse cuenta exacta de sus imperfecciones. Este conocimiento de sí mismo es naturalmente difícil, porque la tentación de ilusionarse por cuenta propia no tiene límites. Pero el que se acostumbra a ser franco consigo mismo se abre las puertas de la percepción superior. Todo tipo de vana curiosidad debe asimismo desaparecer en el investigador. Hasta donde sea posible debe perder las costumbres o la costumbre de plantear preguntas por el solo deseo de apaciguar un deseo personal de conocimiento. No debe informarse más que de lo que puede perfeccionar su ser al servicio de la evolución. Esto no debe frenar, por supuesto, la alegría, el entusiasmo por el conocimiento. Todo cuanto sirva a este fin debe ser para él una exhortación que no solo escucha con devoción, sino que debe buscar. La formación oculta exige particularmente una educación del deseo. No se trata de procurar, no desear ya nada, porque es natural que aspiremos a lo que debemos alcanzar. Y un deseo se realiza tanto mejor cuanto más fuerza se pone en él. Pero esta fuerza debe provenir del verdadero conocimiento. No ambicionar nada en un dominio antes de haber aprendido a conocer lo que es justo en él. Tal es la regla de oro que debe seguir el discípulo. El sabio aprende antes que nada cuáles son las leyes del universo. A continuación, sus deseos se transforman en fuerzas de realización. He aquí un ejemplo que lo prueba. Muchos hombres desean saber lo que ha podido ser su vida antes de su nacimiento. Un tal deseo no tiene objeto ni sentido mientras no se haya asimilado mediante el estudio de la ciencia espiritual el conocimiento de las leyes, así como la naturaleza de las cosas eternas y esto bajo su forma más sutil. Cuando se ha adquirido realmente este conocimiento y a continuación se quiere ir más lejos, entonces os colmo un deseo ennoblecido y purificado. Tampoco sirve de nada decir, pero yo quiero a toda costa conocer mi vida anterior y es justamente con esta intención con la que trabajo para instruirme. Más vale ser capaz de apartar de sí este deseo personal, eliminarlo totalmente y trabajar desde el principio con esta intención. Es preciso alimentar la alegría y el don de sí mediante el estudio, sin esta intención de índole personal. Solamente así se aprende al mismo tiempo a desarrollar el género de deseo que entrañará una realización. Así se concluye esta cuarta serie del libro La Iniciación que fue escrito por Rudolf Steiner y nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad para dar continuación a la transcripción de esta serie de audiolibros. Paz para todos. Hasta la próxima amigos, sean felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!